Confía en mí, nunca me había sonado tan convincente Ni tan aspero a la vez Toda mi vida es una lista llena de cuentas pendientes Y de luces a mis pies Pero hoy es diferente Las fronteras ya cayeron sin darme cuenta Sé que de alguna manera te llamaba la atención Mi forma de darle la vuelta a todo Volveré a cambiar de continente Saldré a buscarme alguien que comprenda esto que digo Me esconderé para que nunca más me puedan encontrar Para estar donde no tengo que estar Hoy los pájaros andan volando tan despacio Que me da para huir Para quebrar nuestro trato Intentaré que no duela y sea rápido Será cuestión de tiempo Que el cielo se vuelva a abrir Pero hoy es diferente Las fronteras ya cayeron sin darme cuenta Sé que de alguna manera te llamaba la atención Mi forma de darle la vuelta a todo Volveré a cambiar de continente Saldré a buscarme alguien que comprenda esto que digo Me esconderé para que nunca más me puedan encontrar Para estar donde no tengo que estar Oh, 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 ohт Oh, 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 oh Oh, 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 oh Volveré a cambiar de continente Saldrá a buscarme alguien que comprenda esto ¿Qué digo? Gracias por ver el video